¡Tranquilos, ustedes! ¡Es una alabativa! ¡Échense para atrás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este, qué? ¡Aguá! 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 ¡Este, qué? Esta Navidad, las tradiciones están por cambiar. Yo siempre salgo del primero diablo de Satanás. Satanás. Tú a mí no me vas a venir a enseñar cómo es el diablo. Pero padre. ¿Padre ni qué padre? Ya te lo dije, Chucho. Si quieres salir en mi pastorela, vas a tener que hacerla de pastrocito. Cuando un ángel se ha ido, expulsado. ¡Orele, padre! ¡Chíguese ese pinche Chucho! Y el diablo han desuelto. Dígales a los del concurso que ahorita llego, que estoy bien. ¡Agárrenlo! 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 ¿Con qué una pastorela? ¡Qué bonito! Hace años que no veo una. ¿Qué tranza, Godinez? No se te puede confiar, nada. ¿Pues qué querías, Juárez? ¿Ese güey está muy cabrón? No por nada se cargó al subprojugador. Ya lo valiste, madre. Se le saltará el infierno. ¿Qué? El mal rondará las calles. Pido libre sobre objetivo uno, objetivo tres comprometido. Disparen 10-9. Protege al objetivo. Que lo disculpe, que está muy ocupado, que va a salir de viaje, que si gusta venir la próxima semana o después de Navidad, con gusto le va a atender. ¡Ah, qué bien, segurita! Prepárense para la gran batalla del bien contra el mal. Muy macho, ¿no? A ver, quítese la sotana. Pues va, de caballeros, cómo no. Vámonos, ¿eh? Vámonos para afuera, pinche puto. ¡Me pido, me pido! Próxima Navidad en su arbolito más cercano. Aunque me querías chingar, ¿verdad? Oh, espérate, Chucho. Es solo una pastorela. Toma tu pastorela. Pastorela.